pesado wey peso becerro no manches no suelta suelta no lo laces no lo laces wey estás pesado wey peso becerro wey no manches no las tiene bien puestas no crees que está pesado está pesado el becerrito no lo laces wey déjalo que se baje solo bájate así no estás pesado wey no más quería ese pendejo no se cansó de estar ahí no 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 wey no no allá wey para allá ay no vamos rápido allá a jale tu pellejo no le doy mano de este lado pero no para allá para delante wey para delante no para atrás ¿está? del otro lado no hay que hacer la quebrada ah 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 ah